Vamos a hacer un pescado al horno, muy bajo en calorías, que además es plato único. Aquí hay pescado, una merluza de unos 2 kilos, yo guiso para 6 personas. Una merluza de 2 kilos, aceite de oliva, pimienta, eneldo, 3 tomates, un par de cebollas, una zanahoria y dos calabacines grandes. En la fuente del horno hemos puesto todas las hortalizas troceadas menos los tomates. Y hemos salpimentado bien y hemos echado un poquito de agua y un poquito de vino blanco. En esta otra fuente, el pescado, que le hemos puesto un poquito de sal, un poquito de ajo y un poco de eneldo. Disponemos el pescado encima de todas las verduras troceadas. Y ahora rallaremos los 3 tomates bien ralladitos. Aquí ya tenemos los tomates rallados. Y hemos añadido un poquito de aceite de oliva, algo más de sal, un poco de perejil y un poco más de eneldo. Ahora esto lo pondremos por encima del pescado. Bien distribuido por encima del pescado. Y esto hará que al hornearse, el pescado salga muy muy suave. Así, de esta manera. Ahora taparemos con un papel de aluminio, lo pincharemos, el papel, y lo meteremos al horno convencional, a 200 grados, de media hora a 3 cuartos de hora. No más. Así, de esta manera. Y ya lo tenemos listo para comer. Esto se sirve bien calentito. Y ya lo tenemos listo.